Este corazón partió, eso le voy a dedicar a mis conejos de mi alma. Después de la tormenta siempre llega la calma, yo sé que después de ti, después de ti no hay nada. ¿A qué me curaste cuando estaba en el opción de mi alma y me dejaste con el brazo de un partido? ¿Quién me va a llegar a sus emociones? ¿Quién me va a olvidarme? Atrévete si puedes. Ella se atreve. Y verás como el tiempo y la vida te traen a mi casa como tantas veces. Atención. Atrévete a olvidarme y sigue otro camino. Y verás como siente tu alma, que larga es la noche, si no estás conmigo. ¡Ele! Vamos a ver si se lo lleva. Venga, Larry, vamos a ver, me ha ayudado desde arriba, espero que me ayude ahora. Sí, seguro, seguro. Es como si la pregunta le hiciéramos a Loreto, ¿oyó? ¿De qué noticias hemos hablado en la presentación de la segunda canción del Pari, del Supremo Italiano? ¿De qué noticias hemos hablado en la presentación de la segunda canción del Pari, del Supremo Italiano? No, 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 no. Vale, la pregunta y la respuesta. No importa, no importa. Gargalme, jadero. No, 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 no. Acuérdate, acuérdate de la carnicería No pasa nada No es nada, de verdad, que no es nada, confía en mí ¿La puedo meter o no? Sí Yo te pongo la mano, espera, no tires, que no pasa nada No, no, tú, tú No muerde No muerde Un poco hay que preguntar, ya lo único Apelar de alguna manera a la solidaridad de la gente que nos ve Que en otras ocasiones se ha demostrado serlo Ser muy solidaria y mucho Yo no sé si se recuerdan, todavía la semana pasada pedíamos Escuchábamos el testimonio de Marta Una chica que pedía una silla eléctrica Para una silla con motor, para su chica